12 minutos pasaron de las 7 de la tarde, seguimos en la Feria del Libro, en el Pabellón Verde, en el Estándar Radio Con Voz, jueves, mañana, viernes, último día, y ya el lunes volvemos si Dios quiere, porque uno propone y Dios dispone, estoy muy Victoria Villarroel. Tengo ganas de hablar con Victoria, la podemos invitar, ¿no? Candidata vice, dicen. No, sí, de mi ley, digo, para quienes no la vi, que envió una entrevista con Ovaresio, interesante, llamativa, qué sé yo, no sé, pero acá nadie me sigue con ganas de charlar con Victoria Villarroel. Bueno, yo le invito, ustedes no vengan si no quieren. No, charlamos con todos nosotros. Chicos, charlamos con todos. Se acaban de levantar Vilca y Bregman y se sentó Enrique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá. Con una cara de agotado. Bueno, la cultura es muy intensa en esta ciudad, pero es agotado y feliz. Sí, estamos en la feria. Estamos en la feria del libro, es muchísimo, la verdad. En la feria del libro. Sí, pero ¿por qué tan cansado? No, de verdad te pregunto, ¿eh? De verdad, de verdad. Sí, de verdad, de verdad. Porque mi hija menor anoche tuvo la alegría de levantarse a las 5 de la mañana y me acosté con ella hasta que se volvió a dormir a las 6 y media y a las 7 sonó el despertador para ir a la escuela, así que... Eso es lo que te tiene... Al menos hoy, esa es la cara de agotado de hoy. Después puedo tener otras caras de agotado por otras razones, pero la de ahora es eso. Esos políticos reales, eso. Sí, claro. La vida misma, digamos, ¿no? Pero yo sé que eso lo va a nojar total. Ya me peleé con todo, la verdad que da como lo mismo. Pero recién desde estoy cansado. Y sabés que más de uno por ahí está al otro lado escuchando. Dice, ¿cuánto te puede cansar, digamos, al Ministro de Cultura? Viste que hay una... No, pero de verdad hay una cosa... Digo, no es que estás masa negociando con el fondo diciendo esto es un quilombo. Pero pregunto, anticipándome a lo que por ahí pregunto, y si me querés mandar a... Ya está, listo. Es como pasen, pasen y mándenmela. Voy a preguntar y me voy a ir ofendido en este momento. Claro, andate ofendido. Ya está, a esta altura... Buenos Aires es una capital cultural del planeta. Lo que pasa en esta ciudad con la cultura... Esta feria es un ejemplo. Todos los años vienen más de un millón de personas. Salís un rato al pasillo y terminás con la cabeza así de la cantidad de gente que hay. No te digo estar acá dos horas. Multiplicá eso por una ciudad que todos los días tiene una agenda absolutamente infinita. Y no porque la hagamos nosotros, sino porque la cultura de la ciudad es así. Todos los días en Buenos Aires se estrenan obras de teatro, se filman películas, se editan libros. Entonces, la verdad es que es una tarea, por suerte, acompañada por un equipo de lujo y de lujo, pero es una tarea realmente muy, pero muy intensa que ejercemos con mucha alegría porque es un privilegio trabajar en la cultura de esta ciudad. Y buscando que no solamente la cultura pública tenga el brillo que tiene que tener, sino darle mucha importancia y mucha visibilidad a toda esa otra cultura que por ahí no conocemos. Es Enrique Quique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana estamos todos, creo que, muy ansiosos y preocupados esperando el índice de inflación. Hoy me decía Jairo que las consultoras están hablando de un 8. Vamos a ver, el gobierno dice que viene a la baja. No parecería. ¿Hay guita, digamos, para la cultura o hoy es como un bien suntuario? La cultura es lo que tenés cuando no te queda nada. Y de verdad funciona muy contracíclicamente en materia económica. Si vos vas a crisis anteriores como en el 2001, hubo una explosión cultural fenomenal. Y es raro porque vos decís, no había un mango, la gente estaba muy mal y sin embargo... Contame un poco, viste que a uno va recordando como el 2001 en tema cultural. Vos eras muy chica en el 2001, por eso. No, sí, no, que te quiero, estaba en la calle cubriendo. Pero respecto de la cultura, ¿qué pasó? Hubo una explosión, en muchos casos al calor de las asambleas populares, de actividades culturales donde la gente necesitaba de la cultura, buscaba refugio en la cultura. Y yo creo que parte de la explicación de lo que está pasando con la cultura en este momento tiene que ver con eso. La otra es que la inflación hace que te queme la plata en las manos. La explicación de que porque hay gente en los restaurantes o en los teatros es porque estamos bien, es absurda. Porque realmente hoy estamos pasándola muy mal y la cultura la está pasando mal. Es el mundo de ese rutí ese, ¿no? Que dijeron mucha gente, muchos... En restaurantes. En restaurantes. Pero, de vuelta, como funciona contracíclicamente, también es un momento de mucha creación cultural. Hoy hay sectores como, por ejemplo, el de la música. Pero hay que tener un punto ahí, ¿no? Porque si bien la Ciudad de Buenos Aires tiene ofertas, una oferta muy variada de distintos precios, digo, uno puede ir al teatro por 1.500 mangos, por 800 pesos, o puede pagar una entrada de 7.500. Esto que vos decís de E.E. es contracíclico. ¿En todos los estratos, en la entrada más barata y en la entrada más cara? Por supuesto hay sectores y sectores. Si querés vamos revisando uno por uno y hay sectores que les está yendo muy bien y otros que les está yendo mal. O hay dentro de cada sector, vas a Calle Corrientes, hay obras que están agotando funciones y otras obras que no están agotando para nada. Salir hoy una noche de fin de semana para ir a cenar e ir al teatro es casi imposible, digamos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto le puede? Y si vos vas a una obra de primera línea y un restaurante de la calle Corrientes, para dos personas tenés que calcular 20.000 pesos. Y sí, y te quedás corto a veces. Sí, pero livianito, ¿eh? La verdad es que la salida hoy cultural es cara. Es cierto que esta ciudad tiene, por suerte, una oferta para todos. De hecho, este sábado, si me permiten el chivo, es la noche de la música. Tenemos desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche más de 100 artistas en cuatro corredores en toda la ciudad presentándose de manera gratuita. Hicimos una convocatoria abierta. Muchos artistas independientes, algunos artistas consagrados. Pero toda esa programación se piensa... ¿Quiénes están? ¿Tenés ahí alguien? ¿Quiénes están? Mirá, de los consagrados te puedo nombrar a Alejandro Lerner. En la otra esquina, para mí, pero consagrado también, está Alan Gómez. Alan Gómez es un productor similbizarrap. No está bien que lo diga así, pero para que se entienda. O sea, hoy la música urbana tiene los productores a los que están creando hits todo el tiempo. Y Alan Gómez, el último tema para que lo escuchen, que está muy bueno, lo hizo con la Joaquí, por ejemplo. Pero después, dentro de esos 100 artistas hay bandas y artistas independientes que tienen la oportunidad de encontrarse con un nuevo público en el espacio público. Y esto en Buenos Aires pasa todos los fines de semana. Nosotros tenemos una programación infinita. Esto es gratis. Esto es gratis. Todo esto es gratis. En la calle, en los cuatro corredores que existen. Y en patios gastronómicos, en la calle, en diferentes lugares. Porque también la ciudad de Buenos Aires te demanda eso. Es una ciudad que pide cultura. Nosotros trabajamos toda la... Cuando hacemos la noche de las librerías, explota la calle Corrientes. La gente va a buscar a sus autores, autoras preferidas, a la calle Corrientes. Y de alguna manera tiene que ver con ese rol que ocupa la cultura, que es mucho más entretenimiento. La cultura es una herramienta para el desarrollo. O sea, más cultura es más desarrollo. Básicamente porque... Pongo un ejemplo personal. A mis hijas les leemos antes de dormir, las llevamos a los museos, van al teatro. Pero estoy seguro que cuando crezcan, comparado con unas nenas que no tienen esas oportunidades, ya arrancan con una caja de herramientas diferente para la vida. Directamente. Van a... No solo van a tener una experiencia estética más amplia. Van a conseguir laburo. Van a formar pareja. Se van a juntar con gente diferente a ellas. Y van a ver eso como una oportunidad. Y todo eso gracias a la cultura. Entonces... Ay, yo no les leo. Me siento como el culo. Bueno. Pensalo un poquito. Les leo a la... Sí, la verdad que sí. Ahora ahí la feria te inspira. Sí, puede ser. Pero de verdad, de hecho, parte del laburo es desde muy temprano acompañarnos. Nosotros tenemos un programa que se llama Pase Cultural, que lo lanzamos hace ya cuatro años con Horacio, que es una tarjeta que tienen todos los pibes de la escuela secundaria, pública, en esa tarjeta tienen plata, y esa guita solamente la pueden usar en cultura, en lo que quieran. Tienen la libertad de elegir. ¿Cómo se hacen? Digo, para los que están escuchando y por ahí no se... El año pasado cuando vino, la estaban por largar, ¿o no? ¿No había sido así o ya la vi? No, la largamos hace cuatro años, pero estaba... Estaba ahí en ascenso. Porque con la pandemia... Sí, me acuerdo que lo has contado todo. ...quedó medio parada. A mí le dicen a ella, no entendés nada. Se dice hace cuatro años, vino el año pasado, entonces... A mí me tratan mejor, mi amor, que... ¡Uy! Me tira con dinamita. Ahí está dinamitando todo. Con minamangue. Dije hace cuatro años, pues si yo soy la única. Me tratan bien a mí. A vos te tratan bien. Sí, mi amor, dale. Ahora, Enrique, ¿qué pasa? Digamos, hablás del movimiento cultural de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué el colectivo de artistas en general? Sácalo a Alejandro Larner, que lo mencionaste recién, que puede ser la excepción a la regla. ¿Por qué el colectivo de artistas no quiere al macrismo, no quiere al pro, ni a Horacio Rodríguez Larreta, ni a Patricia Ur? No nos quieren. Simplemente es así, es un hecho. Larner porque hace poco hizo una carta pública. No, Larner porque sí, parece que quiere menos a kirchnerismo, etc. Pero digamos... Pero por eso hizo una carta pública. De hecho, muchas veces cuando hay como propuestas, llamémoslas ecuménicas, hay como votantes del pro que se enojan. Dicen, no nos van a querer igual, dicen, ¿no? Bueno, pero ¿por qué el colectivo de artistas no quiere al pro? Primero, a nosotros nos da lo mismo, absolutamente lo mismo a quien vota a un artista. Porque nuestra tarea está por encima de eso. O sea, ¿te importa si un artista que a vos te emociona, te hace llorar, vota a tal o cual? Yo tengo la capacidad de distinguir la obra del voto, digamos, de ese artista. Pero algunos quedaron muy identificados, ¿no? Con el kirchnerismo. Digo, un Pablo Echarrí, digamos, que es un actorazo, pero... Pero es un actorazo. A mí, realmente, ¿te privarías de tener a Pablo Echarrí en una serie, en una película, porque vota al kirchnerismo, porque cuando no está trabajando de actor, hace una militancia activa por el tema? Yo no, en absoluto. No, pienso lo que dice Guido, digo que por ahí algún votante del pro, ¿por qué lo pones aquí? Voy a la pregunta de Guido, que me parece muy interesante. Yo diciendo, creo que eso puede ser de determinada edad para arriba. Yo estoy en contacto con muchísimos artistas jóvenes y muy jóvenes, y te aseguro que el kirchnerismo, para la camada más joven, prácticamente no existe. Puede haber alguno, por supuesto, y podemos nombrar alguno. Pero en realidad no está ahí, digamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera crecieron y se desarrollaron con el kirchnerismo activo en el gobierno. Y lo que tienen del kirchnerismo es este gobierno actual, que bueno, digamos, cada uno tendrá la opinión que tiene, pero por alguna razón no hay, en las camadas más jóvenes, artistas que sean militantes del kirchnerismo. Pero más allá de eso, creo que nuestro trabajo es trascender cualquier grieta. Yo estoy convencido que la cultura está por encima de la grieta. La cultura, al revés, en un país que está despedazado por las divisiones internas, la cultura puede ser una herramienta para reconstruir el país. Estamos convencidos de eso porque estoy seguro que todos compartimos el orgullo de la diversidad cultural que tiene este país. Te llevo a recorrer la Argentina como la estamos recorriendo y te vas a encontrar con artistas del carajo en cada rincón del país, con tradiciones culturales históricas, milenarias, con artistas contemporáneos que están haciendo cosas increíbles. Mirá si nos vamos a detener a quién vota cada uno de esos artistas. Es absurdo. Son artistas. ¿Por qué los ponemos a opinar de temas que tienen la libertad de hacerlo? Absolutamente. Pero ¿por qué nos importa a quiénes vota un artista y no el médico con el que nos vamos a atender? A mí me da lo mismo. Quiero que sea un buen médico. Me da lo mismo si va a votar a tal o cual. ¿Y hay proyectos en común con provincia, con nación? No sé, ¿te juntás vos con Tristan Bauer? ¿O no llega a haber ese trabajo conjunto? Yo tengo una excelente relación con todos mis colegas responsables de cultura de todo el país, incluido el Ministro de Cultura de la Nación, como corresponde. Fue lo primero que hice cuando Horacio me convocó, me invitó a ser su Ministro de Cultura, fue llamar al Ministro de Cultura de la Nación, presentarme y decirle, mirá, espero que podamos trabajar juntos. De hecho, lo hemos hecho en más de una oportunidad. Compartimos un Consejo Federal de Cultura donde nos juntamos los responsables de cultura de todo el país. De vuelta, para mí es un no tema, porque nuestro trabajo es hacer de esta cultura, en nuestro caso en la Ciudad de Buenos Aires, una cultura más accesible a toda la gente y donde los artistas puedan desarrollarse. ¿Cómo no voy a trabajar con mi par nacional o en la provincia si ayudo de esa manera a que haya más oportunidades culturales? De hecho, caminamos por acá con Tristán cuando... Sí, la inauguración. Hablamos los dos, digo. Hablamos y después vinimos caminando, fuimos al Están de Nación, después al de la Ciudad. Creo que tenemos que acostumbrarnos más a eso, porque además los países a los que nos queremos parecer, son esos. Yo me quiero parecer, digo, elijamos países a los que nos queremos parecer. Y era una buena pregunta para hacerle a Miriam y no se la hicieron, pero hubiera estado buena hacérsela. Hubieses quedado afuera y te esperábamos el micrófono a Miriam. Estaba afuera dando vueltas. Miriam Bregman, bueno, no le haces nada. Ahí te criticó también. Ahí te criticó también. No, ahí me criticó también. No le hicimos esa pregunta a Bregman. Pero la preguntamos a Solano el otro día. Sí. Pero está buena la pregunta, porque en definitiva, todos tenemos un... Va a todos. Yo tengo un corazoncito de lo que alguna vez fue el progresismo. Pero después ves qué pasa con las ideas que proponen y no son países sean los que nos queremos parecer. A ver, no sé qué país me querría parecer. Yo lo tengo clarísimo. Yo a la Argentina me querría parecer. Bueno, yo me quiero parecer a Canadá, me quiero parecer a Australia, a Dinamarca. No, no. Me quiero parecer a Australia, me quiero parecer a Dinamarca. No es cierto en Australia, no, horrible. España tiene la suerte de que está donde está, porque a los tipos les gusta vivir bien a las 11 de la mañana se toman una caña. No, eso es por una suerte geográfica. Ah, vos estás hablando de la política. Ahora, Enrique, te quería preguntar, más allá de este buen uso y costumbre de diálogo entre colegas de cultura de todo el país y tu buena relación con Tristán Bauer, también hay que definir políticas, ¿no? En la definición de políticas hay diferencias, más allá del diálogo que vos podés tener ocasionalmente con quien te toca compartir tarea por un hecho puntual. Se hizo mucho hincapié en Tecnópolis, se hizo mucho hincapié en lo que pasó en Tecnópolis durante la gestión de Mauricio Macri, y este gobierno hizo mucho hincapié en la reconstrucción de ese Tecnópolis que había sido... Olvidado. Sí, había tenido otra función distinta, sí. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que hay que hacer con Tecnópolis puntualmente? Que parece ser un punto de discordia entre la fuerza que gobierna hoy y la oposición. Primero que no estoy de acuerdo con que no se haya hecho nada en Tecnópolis. Todo lo contrario, en la gestión anterior lo que hizo fue llevar a Tecnópolis a todo el país. El programa Tecnópolis Federal que se desarrolló durante la gestión anterior permitió que no solamente la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano tuviera acceso a Tecnópolis, sino gente de Jujuy, de Misiones, estoy recordando otras sedes donde se hizo, en San Juan, si no me recuerdo. A la costa también lo llevaron en algún momento. También a la costa, digamos. Pero digo, más allá de... Pero no es un tema menor. Pero también hay una diferencia. Bueno, pero ahí hay una diferencia notable. Nosotros creemos que la cultura de este país merece una mirada genuinamente federal. Creemos que una mirada centralizada en la ciudad de Buenos Aires no es la mejor para el desarrollo de este país. Insisto en esto, camino el país entero porque estamos reconstruyendo la relación de la ciudad de Buenos Aires con todo el país a partir de la pandemia. Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos. Tenemos la obligación y es algo que charlamos mucho con Horacio de mantener un contacto muy activo culturalmente con todo el país. Y lo que escuchás por ahí es que básicamente el gobierno nacional está en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y no sale de acá. Entonces, un primer punto es ese, una política cultural genuinamente federal, pensada desde el país y no pensada centralmente desde la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando con Enrique Quique Abogadro, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Estamos desde la Feria del Libro, nos queda un día más mañana. Pasaron Alejandro Vilca y Miriam Bregman, un votante de Milley. ¿Viste? Este programa es así, ¿cómo no? Un votante de Milley muy versátil. Sí, 47 años, ¿no? 47, sí. Dejemos decirle pibe al de 47 años. Parecía un pibe. Parecía un pibe y el de 60 de afuera tampoco parecía de 60. Sí, 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 es rarísimo. Estamos mal nosotros, me parece. Es esta pecera la que nos hace... Bueno, ¿y se están comunicando dónde? 11, 53, 79, 89, 90. Repito, 11, 53, 79, 89, 90. Le agradezco a la gente del Fondo de Cultura Económica que creo que escuchó mis reclamos. Nuestros vecinos. No me dan bola, no me dan bola. Claro, y nos mandaron regalos, nos mandaron las novedades. A Débora Lapidus. Exactamente. Una amiga. Vos amigas de todo, Carelli. No, no te recomiendo que te pongas en ese lugar. Correte de aquí, Carelli. Salve a tus enemigos por las dudas. No sé cuáles son, pero parece que son unos cuantos. Sí, 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 sí. Pero no, es que cada uno que decimos es una... Tenés razón. No, Débora puntualmente, sí. Le mandamos un beso. Es que no me cae bien la gente a la que todo el mundo le cae bien. Guedo tiene un pasado como trabajador de la cultura. Claro, es por ahí, es por ahí. Es simplemente sospechoso, eso, nada más. Pero también me hablaste muy mal de alguna gente, o sea que está bien. No, no voy a decirlo al aire, pero es sospechosa la gente a la que todo el mundo le cae bien. Es raro. ¿A vos te cae bien todo el mundo? No. No. No, bueno, por eso. Playlist nos manda la gente. Débora, te mandamos un beso grande. Gracias. Gracias a las novedades del Fondo de Cultura Económica en la Feria Libro. Playlist Música y Sexualidad de Esteban Butch. ¿Qué papel tiene la música en la vida sexual de las personas? Me encanta el tema. ni se me ocurre. ¿Sabés qué me imaginé? Me imaginé que un freak como vos iba a picar en esta. No había forma de que no picaras en esta, ¿eh? Me encanta. Me estoy hablando a ustedes. ¿Querés compartir algo? ¿Qué playlist? No, me imaginé. Pero ¿sabés qué te lo voy a dar para que lo labures para nosotros? Bueno, pensé que lo íbamos a regalar a los oyentes. No. Ah, ok. Claro, cada vez. Es una re consigna. Está buena la consigna cuando volvamos al estudio, ¿no? Porque está difícil. Es de Fer. Es mía. Si el copyright es tuyo. Tienes 12 años. No, una idea, se le cae. Es mía, es mía, es mía. No, está bien. Me gustó la bajada o la contratapa, digamos. Yo agarro ese libro, leo la contratapa y me lo compro. Está muy bueno y además está bueno eso para hacer la playlist cuando volvemos la playlist de Max que lo andamos extrañando al operador para que cada uno haga su playlist de música y sexualidad. No sé muy bien cómo sea la consigna. No, no amplíes, dejá, lo hacemos el lunes. Para mí es la playlist que pones cuando tenés sexo. no, no, esa es como muy... Si ya tenés que ir a poner una playlist, muero de fiaca. Pero más sutil, las canciones que te llevan a pensar en eso. Bueno, si te lo doy lo deés. Compartí tu playlist. Es obvio que todos los seres tienen armadas una playlist. Perfecto. Y después, querido Lula, cartas a un presidente en prisión, está bueno, está bueno. Este me lo voy a... Te interpela ese. Sí, sí, pero me lo voy a llevar. La verdad que tengo... Sí, tengo ganas de hablarlo. Las novedades de Fondo de Cultura Económica se pueden comunicar con nosotros. ¿A dónde? 11 53 79 89 90 nos están viendo en vivo, ponen Radio con Voz en vivo, en YouTube y ahí aparecemos mañana último día de la Feria del Libro para Radio con Voz porque a partir del lunes nosotros retomamos las actividades en Humbold 1477 pero la Feria del Libro sigue hasta el lunes, ¿verdad? Me pide Fer el de la idea de la playlist, ahora hay todo el tiempo que es. Sí, sé que es eso, repetílo varias veces. de la música y sexualidad que hay muchos llamados oyentes que no estamos poniendo al aire por un tema por ahí más de técnica que se termina de escuchar pero la verdad están llamando muchos y están preguntando cómo era eso de la tarjeta cultural de los estudiantes secundarias. Están preguntando cómo hacerse esa tarjeta, cómo es un estudiante secundario si es para los colegios del Estado, los colegios privados que amplíes un poco porque por supuesto digamos en un momento de crisis esta posibilidad y posibilidades de qué te da. Metemos todas las preguntas en esa, ¿no? Sí, dale. El pase cultural está disponible para todos los estudiantes de la escuela pública secundaria en la Ciudad de Buenos Aires y este año también para estudiantes del CBC, se amplió a la Universidad Pública. Es plata que podés usar en comprarte libros, ir al cine, ir al teatro, en lo que vos quieras, tenés la libertad de elegir. Toda la información para más fácil es pase cultural en Google y aparece, el primer link que aparece te da toda la data y si no, en las redes del pase cultural, como suena, pase cultural en Instagram. Todos los estudiantes, ¿y qué tienen que...? Tienen que ser alumnos, alumnas regulares de la escuela pública secundaria o del CBC porque es una política que incentiva justamente, lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Educación para incentivar la participación escolar, tenés que ser alumno regular de la escuela pública secundaria o del CBC y básicamente en los últimos tres años en el caso del secundario... Pero presentar que, perdóname, porque están preguntando como muchos, claro. Es muy fácil, DNI, un domicilio, pero básicamente no es un domicilio de la ciudad porque hay muchos estudiantes que son fuera de la Ciudad de Buenos Aires que asisten a las escuelas públicas de la ciudad y lo mismo al CBC. Es cumplir con el requisito de tener la edad en el caso de los secundarios que es los últimos tres años del secundario o asistir al CBC, no importa la edad y te anotás, te anotás por internet y después retirás la tarjeta dependiendo el caso. En algún caso se retiran las comunas o se retira en algunas sedes del CBC. También la estamos entregando a algunas escuelas, pero toda esa info y es muy sencillo está en internet como Pase Cultural. Es una tarjeta de débito, ¿no? Es como de débito. Funciona como una tarjeta de débito, tiene plata de verdad, tiene además descuentos, más allá de que se te acabe la plata seguís teniendo enormes descuentos y tenés un montón de experiencias. Todo el tiempo al Pase Cultural Pase Cultural te invita a ver obras de teatro y charlar con los artistas cuando terminan la obra, a ir al estudio de un artista, a conocer el detrás de escena de un artista visual, ir a visitar un rodaje. La industria audiovisual genera mucho laburo en esta ciudad. Ahora que está de moda la serie de Fito, ¿la vieron? Sí. Bien. Esa serie que tuve la suerte de ir a ver el rodaje, La Casa de Fito, les cuento, se filmó. ¿Por qué fuiste a ver el rodaje? Porque voy a ver todo el tiempo el rodaje. Soy ministro de cultura. Soy ministro de interesa, dice, ahí voy. No se filmó en Rosario. Está preguntando por qué a ella le hubiese encantado ir. Trabaja mucha gente en la industria audiovisual. Uno ve a los actores, actrices que están ahí, pero detrás de eso hay un montón de gente laburando. Nosotros tenemos un programa de apoyo a la industria audiovisual muy potente que busca atraer producciones internacionales a la ciudad porque la industria audiovisual genera mucho trabajo acá. Por eso voy a ver rodajes. Uno de ellos es el de la serie de Fito, que fui a visitar la casa de la infancia de Fito. No está en Rosario, esa casa. Y es increíble porque vos te metés en un mundo donde ves por un lado a los actores detrás de la cámara, pero atrás hay una enorme cantidad de gente. Aparte, gente que labura, tiene un trabajo técnico muy calificado y ese es el tipo de trabajo que necesitamos. Apostar por la cultura es también apostar. Muchos hablamos del litio, vaca muerta. La verdad que en la cultura también tenemos una oportunidad de desarrollo para Argentina y esta feria es un ejemplo de eso. Se enrique Abogado es el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo evitan la fuga a Uruguay, por ejemplo? Que es una plaza donde se está haciendo una enorme cantidad de producciones. Por un lado, la Ciudad de Buenos Aires fue pionera en lanzar un sistema de estímulo a las producciones internacionales. Ahora, ¿querés que te la diga de verdad? De verdad. La verdad es que si no arreglamos la macro, si nosotros no podemos ser un país, no te digo Dinamarca como decíamos antes, medianamente normal, con un tipo de cambio, no cinco tipos de cambio, con algo que permita que alguien que quiere venir a invertir a Argentina lo pueda hacer sin demasiado quilombo, estamos complicadísimos. Los artistas hoy de la música urbana que la están pegando, que la están rompiendo, que agotan estadios... ¿Cuáles son los artistas? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Visarrap, Durki? Sí, no digo ellos en particular, sino el género que agota estadios acá, que exporta todo lo que quieran, lo que se pueda, hoy los firman sellos en Uruguay, en Chile, porque es imposible tratar de pagarle a alguien de afuera. Es competitivo, claro. Es absolutamente imposible, es absurdo. Entonces... ¿No estamos regalados, Enrique, ahora? Digo, por ejemplo, la publicidad de los Airpods que habrán visto en el cine o en alguna parte se filmó en la 9 de julio, ¿no? No, en Diabonán Sur. En Diabonán Sur, por ahí. Norte. Norte, bueno, por ahí, por ese centro, no importa, es una Pixis, una versión de Pixis. Ahora... Y un tema de Babi también. La diferencia, la diferencia del tipo de cambio no favorece que venga todo el mundo a firmar rodajes publicitarios o de películas acá. ¿Cuál es la diferencia del tipo de cambio? Porque si vos traés el tipo de cambio real, digamos, el tipo de cambio oficial, estás trayendo un dólar que te lo convierte en el tipo de cambio oficial, con lo cual no tenés tanta diferencia. Y obviamente una productora internacional no va a venir con una valija de plata. O sea, vos para poder trabajar acá necesitas reglas de juego claras. Y el problema que tenemos hoy es que no hay reglas de juego claras. Argentina es un país que inventa sus propias reglas de juego. La cultura lo sufre mucho. Y de alguna manera seguimos en pie gracias a la creatividad, a la inventiva de un país que sale adelante, sigue adelante y en la cultura lo ves. Lo ves en la música, lo ves en el audiovisual. Nosotros estamos felices por lo que se está filmando de las grandes plataformas en la ciudad de Buenos Aires. Empezó hoy el rodaje de El Eternauta que es una serie la más grande de Netflix. Con Darín. Con Darín como protagonista que se hizo, que se va a hacer en Argentina. Ahora, cuando vos comparás lo que se filma en Argentina versus lo que se firma en México, en Colombia, estamos años luz de eso. Podemos hacer mucho más. Y lo que necesita la cultura es que le desatemos justamente todas esas trabas para hacer lo que sabe hacer. El problema hoy es que le tenemos miedo al mundo. Nosotros tenemos que animarnos porque tenemos todo para ir y romperla. Entonces, esa es la respuesta más complicada pero es la verdad. O sea, se van a seguir yendo a filmar Uruguay. A filmar, digo, publicidades, producciones, lo que decís vos, los sellos discográficos, ¿qué vendrían acá hoy? Ahora, la paradoja es que el talento lo tenemos. Uruguay no tenía una industria audiovisual hace pocos años y creó una industria audiovisual en gran medida por todos los argentinos, las productoras argentinas que se van a laburar allá porque no lo pueden hacer acá. Entonces, para mí es una pregunta para hacernos que es es absurdo que nosotros estemos expulsando a nuestro talento obligándolo a trabajar fuera porque las reglas de juego acá son poco claras, digamos. Tenemos una oportunidad y estamos convencidos que la cultura puede ser parte de la solución a los problemas de este país. Síganse comunicando, yo más o menos voy a interpretar, no, uno de los mensajes de Tini, Tini, no les caemos. ¿Cómo era que te habías dicho, Guido? Tini no los quiere. Perdón, no te quería interrumpir. Estaba trabajando, estaba trabajando para usted, pero de los artistas que quieren, no los quiere. Los artistas en general decían, no los quiere, no quiere al macrismo y uno escribe y dice, sí, Tini sí los quiere. Bueno, por eso, hay excepciones a la regla. Yo me acuerdo también en el caso de Ciencia que no es el palo de Enrique, cuando asumió el gobierno de Macri, le dije a uno de los referentes de ese espacio, ¿cómo van a hacer para que los quiera la comunidad científica que no los quiere? Y dijeron, básicamente, que iban a invertir mucho, entonces eso iba a cambiar. Bueno, pasó exactamente lo contrario al final y la comunidad científica, bueno, sigue sin querer mucho a ese espacio. me va a decir Enrique que seguro hay excepciones, pero... No, lo que te puedo decir es que con Horacio nos juntamos todas las semanas con artistas, permanentemente. No estamos faroleando, no nos sacamos fotos porque no es nuestro trabajo. Horacio, cuando yo asumí como ministro, me dijo... Faroleando me gustó, no la conocía. Yo soy... Es como... Lo que me dijo es que soy jefe de gobierno de una ciudad que es una potencia cultural. Tengo que hablar permanentemente con los artistas y lo hacemos y te puedo asegurar que con cualquiera, pensá, tiramos acá random, cualquier artista tenemos vínculo con cualquier artista más allá. Insisto, es charri. Con Pablo nos vimos hace dos semanas. ¡A Pablo! Con Pablito. Pero es real, lo vi hace dos semanas en un rodaje que está haciendo de una serie, si no me equivoco, donde él es... Tampoco quiero develar la trama, pero él es un pintor... No, ¿por qué te vas a dejar de ver con Pablo? Claro, y con la productora que está haciendo la serie. Pero digo... Es el asesino de una serie. Nos encontramos, charlamos, fui a visitar el rodaje. Digamos, no... Parte de mi trabajo como ministro de Cultura es estar en contacto con los artistas y celebrar que los artistas estén trabajando. Pues si no, lo capitalizo políticamente y me saco una foto con el charri como diciendo, miren... Pero es que no, ese no es mi trabajo. Miren, ese no es mi trabajo. No trabajo para eso. Dale, ¿nos están llamando dónde? 11 53 79 89 90 en vivo a través de YouTube, ponen Radio con Voz y hoy aparece más. No sé, desde la feria, perdonando, media perdida, Fer, el de la idea de la playlist, así ahora vas a ser siempre Fer, el de la idea de la playlist. ¿Tenemos, regalamos los vinos también desde acá o no regalamos los vinos desde acá? No regalamos los vinos desde acá, perfecto. Lo que sí vamos a regalar es una de las novedades del Fondo de Cultura Económica. Le vamos a regalar, ¿sabemos cuántos tenemos? No. Todo es como una gran incógnita. Como... Ah, el martes recién vamos a jugar con la gente, vamos a regalarle el libro, ¿cómo se llama? Este playlist, Música y Sexualidad, lo escribió Esteban Buch. Ah, viene con listo, o sea, podés escanear el... No era tan mala idea. Tiene un QR acá, ¿ves? Ah, yendo, a ver. QR y auriculares. ven, ven, ven. Yo la quiero también, pará. A ver. Ah, viste que parecía que me gustaba a mí nada más y están todos con el teléfono. ¿Y qué haces con el... Te da una playlist. Música y Sexualidad, ¿verdad? Del fondo de cultura. ¿Están todos tirados? No. No, no me he funcado. No caminado. Pero para mí te es que... ¿Cómo es? ¿Nadie lo sabe hacer? No, el capítulo... Ah, me hace bebé. El primer capítulo del libro se llama Sex Playlist, o sea que viene como bastante fijo por ahí. El QR te abre una lista en Spotify. Ah, mirá esta. Que dice Playlist, Música y Sexualidad. Pongámosla. Bueno, literal. Bueno, era tan obvio. Yo estaba diciendo la palabra y dije, Natalia, detén. Hay mucha gente. Yo sé que es tardísimo, pero era muy buena. Estaba muy bien. ¿Vos también la querés en la lista? Allá afuera la quieren. Dale, decíle a Débora que acá hay un paro hoy, no solamente el jueves. Dale, Débora, ¿dónde estás, Débora? ¿Dónde andás, Débora? Nos estás escuchando. ¿Podés traernos un par de libros que tenemos a la casa? Claro, quiero frenar, quiero frenar, porque el escritor del libro, Esteban Buch, no es que es un DJ que pone música para hacerlo. No sé, pero bueno. Ensayista y musicólogo, profesor de la Escuela de Artes y Estudios de Ciencias Sociales de París. El tipo es un capo de la historia de la música y por lo que estuve ojeando. A la gente quiere muchísimo la velis. No, me encanta que, perdón, Abogadro se levanta a mostrar, el ministro de Cultura se levanta a mostrar la playlist. Muchísima gente va a tener relaciones con esta playlist. Claro, ¿qué estás compartiendo la playlist? ¿Qué estás haciendo? Pero es cultura, además, es cultura. Podés hacer feliz a la gente. Está buscando votos, voto, voto a votos esto. Voto a voto con una playlist que no la hizo él. Hay que quererse más, definitivamente. Yo no sé si hacerle preguntas de cultura o de política. Dale, vos andás por política. de política. Dale, porque parece que el ministro de Cultura como que cerraba menos. Claro, como si no fuese un partido político. Total. Bueno, ¿cuál es la propuesta de cultura política primero de tu candidato, de Horacio Rodríguez Larreta? Y después, igual... Alguien va a votar hoy en medio de esta crisis pensando en cuál es la propuesta del gobierno nacional para cultura. la verdad es que Enrique Abogadro maneja más presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires que lo que podría llegar a manejar a nivel nacional. La Ciudad de Buenos Aires tiene un enorme presupuesto en cultura que la nación no tiene. Pero si no, igual, ¿cómo lo ves a... Convencenos de algo que algunas encuestas marcan que es que Horacio Rodríguez Larreta no termina de enamorar a una porción del electorado ante posiciones más duras, por ejemplo, la de Patricia Urrich con quien, bueno, se estuvo besando el jefe de gobierno, ¿no? Le dio un beso en la cabeza, ¿no? Como tres, en realidad. Tres, bueno, raro, raro. Le mandamos la playlist, decís vos. Sí, no sé, pero convencernos un poco de que... Uy, la imagen... Entre mi ley y la hermana y Horacio y Patricia rarísimo. raro, Yo te hago una pregunta, no sé dónde viví, no hace falta que lo digas acá. Pero te llevo en la máquina... Visor Tuzar, te llevo en la máquina del tiempo al año 2005, 2006. La foto de esta ciudad es una ciudad gris. Estamos en el 2023 y Buenos Aires es una ciudad que cualquiera, vote a quien vote, tiene que reconocer que es una ciudad increíble. En todo sentido, también, queda mal que lo diga, pero no es mérito mío, sino de muchas gestiones y de un gran equipo, también en el campo cultural. ¿Por qué Buenos Aires atrae toda la gente que atrae del conurbano a vivir la cultura como la vivimos acá? Porque hacemos un gran trabajo y eso, vos me preguntás, Juan, es la propuesta de Horacio, hacer lo que estamos haciendo. El pase cultural, que hoy lo tienen todos los chicos de la escuela secundaria pública en la ciudad de Buenos Aires, lo queremos hacer a nivel nacional. La ley de mecenazgo que permite que apoyemos más de 1.500 proyectos por año y eso banca a la cultura independiente y no le preguntamos a nadie a quién vota a la hora de apoyar un proyecto. Apoyamos proyectos independientes porque estamos convencidos que con mucha cultura independiente tenemos una mejor cultura, una cultura verdaderamente federal. Todo eso es parte de la propuesta que nosotros estamos impulsando. Así que, coincido con Romina, no sé si alguien va a votar en función de una plataforma cultural, pero la verdad es que venimos trabajando en esa línea hace muchos años Bueno, hace muchos años el que manejaba la cultura de la ciudad de Buenos Aires era Hernán Lombardi, que ahora trabaja muy activamente en la campaña de Patrizia Burrich. ¿Cómo ves esa disputa que hay en el PRO? Porque, digo, la RETA está disputando con Patrizia Burrich y no parecen ser dos proyectos parecidos. Hablan de equipo, no parecen tener tantos valores en común. Con Hernán tomamos un café hace tres semanas más o menos. La verdad es que todos los que le preguntemos lo vi hace dos semanas. Lo va a sacar adelante. Es dificilísimo. Es un hijo directo de la RETA. Te preguntó fue el barrio, te faltó decir es el mejor barrio de la ciudad, que es lo tercero que dice la RETA. El mío es el mejor, que echa carita. La realidad es que somos parte del mismo equipo y no hay que tenerle miedo a tener diferencias dentro de un equipo. Ningún miedo. Y si tenemos que llegar a una interna, llegaremos a una interna. No es tan grave que haya diferentes propuestas que se presenten en una interna y que la interna dirima cuál es la mejor propuesta. Está muy clara cuál es la propuesta de Horacio. Muy clara. Porque es lo que estamos haciendo en la ciudad donde ya tenemos un gobierno de coalición porque entendemos que es muy importante llamar al diálogo, al consenso. Sé que acá se estuvo hablando del tema antes. Para mí no hay ninguna salida posible si no nos dejamos de gritar, nos dejamos de pelear y nos ponemos a laburar juntos. Ahora, el día de la elección, a la tarde de la elección, se van a levantar la mano y van a seguir juntos hacia adelante. De verdad. Lo dijeron en el Amcham, ¿no? Lo contaba Fantino el otro día que Patricia Bullrich dijo bueno, si gana Horacio voy a estar sirviendo el desayuno y que Horacio dijo algo parecido. Es difícil. Y uno por ahí podría pensar o lo que nos están viendo acá desde la Feria del Libro, nos queda un día acá mañana y después volvemos al estudio. Es difícil de pensar de no decir ¿por qué no lo hacen ahora? O sea, ¿por qué no desayunan ahora? ¿Por qué no te desayunan ahora? Porque hay diferencias reales y conceptuales respecto a la visión de país pero al mismo tiempo garpa mucho más la pelea. Lo miró Torgo, lo miró de esta manera y la otra y no es noticia algo que para mí es notable que es que estando en la oposición habiendo perdido la elección como perdimos hace cuatro años hoy tenés una oposición unida como es Juntos por el Cambio mucho más unida que entonces porque hay una cultura política común yo laburo permanentemente con radicales con la coalición cívica nos conocemos todas esas tradiciones que trae cada uno de esos espacios políticos es parte de Juntos por el Cambio para mí me da orgullo que el radicalismo un partido centenario porque vengo de un partido mucho más nuevo sea parte de la coalición ¿tenemos diferencias? claro que sí pero laburando juntos esa diferencia por lo menos nos acercan el gabinete de Horacio que nos juntamos todos los miércoles 8 de la mañana para la gente de la cultura es un horario espantoso cada miércoles 8 de la mañana en ese gabinete en los radicales tenés socialistas estaba hace un rato acá Miriam Bregman o sea tenemos un crisol de perspectivas porque el trabajo que tenemos es hacer de esta una mejor ciudad y vuelvo sobre lo mismo alguien puede decir que esta ciudad después de tantos años no es una ciudad increíble para vivir faltan un montón de cosas pero está mucho mejor de lo que estaba y eso es parte de un laburo de todos los días donde el loco de Horacio y lo voy a decir en estos términos es una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta labura sin parar y nos hace laburar sin parar y es lo que vamos a hacer cuando gobernemos el país y ese escenario en la nación también se da en la ciudad Jorge Macri Fernán Quirós también cuando uno uno gana en la interna al otro le va a levantar la mano le va a hacer el desayuno me gusta más levantar la mano lo del desayuno te vincula con la playlist también ahora vamos a regalar dos libros bueno, bueno, bueno acá hay preferencia dos libros de la playlist gracias por darme perdón el pie porque te había cortado perdón con lo de quién era el autor de nadie te escuchó al final perdóname no, porque estaban con lo de la playlist Esteban Buch ensayista y musicólogo profesor de la Escuela de Estudios Sociales de París un tipo bastante capo recibió la beca a Guggenheim recibió el premio de museos 99 de 2007 o sea un tipo que estudió de verdad tenés una playlist música y sexualidad va a sonar el primero de Madonna Erótica vamos a estar regalando dos atención no sé a quiénes porque no está Iraola y Iraola lo que hace Nacho Iraola cuando viene mira las caras de la gente y dice para tal para tal para tal claro pero hoy tenemos que regalar dos y es como difícil es difícil machear pero sobre todas las cosas por la temática del libro antes de que termine mirálos mirálos a estos dos ¿qué? mirá hay uno que estén casados ¿por qué? que estén casados cualquiera sí, me gusta me gusta la gente casada me gusta ¿cuántos años de casados? ¿cuántos años de casados? se casaron recién casados recién casados 25 años juntos ¿y para qué se casaron? renovaron ¿y para qué se van a casar? bichos ah ya se casaron en noviembre ¿y para qué se casaron? ¿pero para qué se casaron después de 25 años juntos? bueno pintó ganaron unos ahorros y una fiesta ah te gusta perfecto te va a ir muy bien con esta vez los rebanco pero no son veo que no son cabuleros porque mi hermana que está acá también hace como mil años veintipico años que estaba con el marido y no se casa porque dice ¿para qué? si hasta ahora no fue tan bien ¿para qué nos vamos a...? para no gastar escúchame Larita para no gastar no porque mi cuñado no quiere ir a sacar el turno hay mucha gente entonces fíjate si lo sacas online el turno ¿y están bien? ¿dónde están? ¿ya se fueron con el libro? corriendo se están sacando la foto ya están usando la playlist ah perfecto bárbaro no queremos fotos de cuando estén usando la playlist no necesitamos música y sexualidad se va el segundo vengo de Santa Fe los escucho en tres radios diferentes en tres radios diferentes va pasando en la ruta sí está dando la repetidora de Santa Fe de Rosario para que nos cuente con quién lo va a usar ahí está mira mira Bogadro también ¿querés contarnos con quién lo vas a usar? ¿y con quién lo vas a usar? está al aire está al aire está al aire dice con la señora la verdad que lo pusiste digamos es el meme de no me quemé perfecto va para él si recontra va para él todos casados se llevan buenas todos bueno no pudimos escucharlo a más hablando hoy del quilombo lo dijo bien claro ¿no? no nos centra un quilombo más necesitamos orden político para que haya orden económico lo de Cristina con Martín Lustó Cristina Fernández de Kirchner que cuando Lustó lo mandó a estudiar economía le dijo ya aprendí con vos con la 125 lindo el día no hermoso Mario Seco si Cristina le hacen lo mismo que a Lula vuelan todos en pedacitos lo dijo en Futurock Grabois Rosy bueno nada es parte de la casta dijo Victoria Villarroel sobre Bullring Benito Cerati dijo otra vez arranca de vuelta arranca de cero vamos un fan de Soda le dice a Benito Cerati el hijo de Gustavo me gustan las letras de tu viejo porque hablan de cosas crípticas del mundo de la conexión espiritual las montañas los astros la vida eternal y Benito Cerati todas las letras de mi hijo hablan de Cójala está bueno el libro playlist y sexualidad hacemos última ronda de preguntas para Enrique Abogadro ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires pasó repito impresionante la cantidad de gente que nos ve vía YouTube y eso que hoy no regalamos nada porque sospechábamos con que había digamos el lenteísmo si alguna cosa así como nada siempre estaban esperando la comida el libro no regalamos los libros por supuesto pero no regalamos los vinos igual los oyentes están del otro lado y están acá en el stand de radio con vos en la feria del libro ronda de preguntas ¿tenías algo en el teléfono de último momento? no, no, nada alguna queja alguna queja pero no no quiero insistirle por lo mismo porque él dijo que el periodismo se queda con esto de la mirada torva de si lo miró mal o lo miró bien está bien no estoy quejándome del periodismo no, no, pero es que no es el periodismo esto es lo mismo que miran la mala noticia siempre va a ser mejor el episodio bochornoso para mí bochornoso porque habla de lo que es el debate público en la Argentina sobre el episodio Fanta gaseosa de naranja que involucró ahora trebuca 24 la reta todos los que votaban a la reta tenían bueno tenían contemos porque no tenían una gaseosa entonces se dio dio a que pensar que eran eran extras bueno se habló de que era una campaña este justamente para perjudicar a la reta otros más conspiranoicos que era no importa que hable mal con tal de que se hable digamos todo tiene sentido la Argentina todo es verosímil eso es parte del drama ¿no? pero la cuestión es que Juan Pablo Arenasa que no es es el jefe de campaña de Patricia Burrich sale a decir que no hay nada más falso que eso apuntando contra Rodríguez la reta y lo mismo hizo Hernán Lombardi entonces no es que los periodistas nos inventamos que hablan mal el uno del otro digamos también desde el lado de Horacio Rodríguez la reta sale que Patricia Burrich no va a tener fondos para seguir adelante con su campaña entonces digo esa interna está y existe y a mí por lo menos me preocupa digo cómo se van a llevar el día después de la elección yo no voy a opinar sobre los soft porque la verdad que no los conozco lo que te puede citar al propio Horacio que todo el tiempo lo que dice es no me voy a enganchar en esa porque no hay tiempo que perder Argentina está en una situación espantosa que nosotros estemos discutiendo no porque la traigas vos sino porque las redes sociales estén discutiendo estas pavadas es ofensivo para la gente que la está pasando mal y reitero me agarro de las palabras de Horacio él ya lo dijo y varias veces lo dijo que estamos juntos vamos a seguir juntos no hay que tenerle miedo a una interna es una interna ya pasamos por interna pasamos hace muy poco en el 2021 en la provincia de Buenos Aires Santilli le ganó a Manes a las 8 o 9 de la noche cuando estaban los resultados Santilli y Manes de la mano arriba pensando en la provincia de Buenos Aires esa es la foto que nosotros vamos a tener en agosto y obviamente es la foto que vamos a tener en octubre todo lo demás es lógico que se hable de esto en un año electoral y todo es noticia y está bien que sea noticia yo no voy a cuestionar el trabajo de los periodistas ni mucho menos el trabajo claro pero lo que dice es que la generan ustedes no es que nosotros estamos inventándolas digamos esta interna existe lo que hacemos es exponerla o ponerle la lupa por ahí lo que vos llamas pavadas genera como cierta llamamos pavadas el episodio citado como van a consensuar uno por un lado escucha que se van a dar la mano y después escuchas estas cosas entonces decís bueno no me termina de cerrar lo del desayuno vuelvo sobre lo mismo cuatro años después juntos por el cambio está más unido que nunca se junta la mesa dirigente nos conocemos mucho más que antes tenemos en la ciudad de Buenos Aires un gabinete de coalición el futuro de Argentina es coalicional o no es no hay ninguna otra alternativa nadie tiene la capacidad solo de sacar el país adelante y el que lo diga está mintiendo por eso es imposible por los extremos y cuál es la propuesta de Horacio justamente es sabiendo lo que hay que hacer y siendo muy contundente con lo que hay que hacer convocar a la mayor cantidad de gente posible para poder hacerlo porque si no es imposible y uno no puede ser un truán que dice cualquier cosa digamos hay que ser muy claro respecto a esto Argentina está en una situación dramática la única forma de sacarla adelante es convocando a la mayor cantidad de gente posible a trabajar en equipo para sacar el país adelante todo lo demás no existe dicho eso las internas son internas hay que desdramatizarlas tenemos por delante la oportunidad de que la gente elija elegirá está muy clara cuáles son las propuestas yo estoy orgulloso de trabajar con Horacio que es un señor que día y noche está laburando no solo para transformar como transformó la ciudad de Buenos Aires sino para transformar el país hacia allá vamos Truán no la escuchaba desde soy ministro de cultura no pero Julio Iglesias notó una canción que dice soy un truán soy un señor bueno no hay una que soy un truán soy un señor ahí asienten del otro lado hay muchísimas pero muchísimas gracias ahí está acá los que entran en estudio te retan los que están afuera te quieren está bien eso es una clave de éxito prefiero toda la vida que quieran qué te voy a decir no por abogado pero la verdad que ya mañana no viene madonna te voy a extrañar pero tenemos una sorpresa me parece alta sorpresa querés contarnos qué vas a hacer mañana o no tengo un casamiento tan sencillo como eso se casa mi mejor amiga chicos y pero que sos testigo o algo así hago cosas